Celebramos la Eucaristía del lunes en la semana 18 del tiempo ordinario, en la dedicación de la Basílica a María Santísima. Celebramos y le pedimos al Señor que hoy nos mire con ojos de bondad, que haga descender sobre nosotros al Espíritu Santo en sus siete dores, y que podamos imitar a María Santísima en todas sus ventudes. Y ella, que es Madre de Dios y Madre nuestra, ella que nos arropa con su manto de amor misericordioso y nos presenta ante su Hijo Jesús, y que es medianera de todas las gracias, ella va a interceder a fin de que nuestra vida hoy pueda ser vivida en santidad. Miremos la primera lectura de hoy, es aquella famosa historia de Jeremías con un yugo al cuello, y es Jeremías diciéndole al pueblo con ese gesto, están pecando contra Dios, están viviendo de espaldas a Dios, no están aceptando el yugo suave del amor de Dios, y por eso recibirán el yugo de la opresión, y serán esclavizados por otros pueblos. Nabucodonosor en su momento vendrá, será a cargo de básicamente todos los pueblos y ciudades, los someterá al yugo de la esclavitud, los hará pasar serios trabajos por más de 70 años. Entonces, lo que Jeremías quiere es despertar en el pueblo el amor por Dios, el que regrese a la casa del Padre, hoy diríamos que participemos más vehementemente de la vida sacramental, que nos confesemos más a menudo y con más seriedad, y que participemos de las obras de caridad a las que nos llama la iglesia, para que muchas más almas oigan hablar del amor de Dios, y quieran de ese amor participar en la vida sacramental de la iglesia. Entonces, fíjense que en su momento cuando Jeremías está ahí con su yugo de madera, el rey se lo quita del cuello y lo rompe contra él, y Dios le manda a decir, rompiste un yugo de madera, pues yo voy a colocar un yugo de hierro sobre sus cabezas, para que puedan entender, se puedan convertir y puedan volver. Y efectivamente, así sucede en la historia. Tú y yo, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Que nos haga entender ese pasaje maravilloso, donde Jesús nos habla al corazón. Gracias te doy, papá, Señor de cielo y tierra. ¿Por qué has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a la gente sencilla de corazón? Sí, papá, así te ha parecido mejor. Todo lo que tengo, me lo ha dado mi padre. Nadie conoce al padre más que el hijo. Nadie conoce al hijo más que el padre, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Y luego añade, vengan a mí. Todos los que estén cansados y agobiados, yo los aliviaré. Carguen conmigo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, e encontrarán su descanso. Mi carga es llevadera, mi yugo es ligero. Que podamos tener sobre nuestras cabezas el yugo del amor de Dios. Que queramos repetir con María Santísima, he aquí la esclava del Señor. Que podamos gritar con Jesús en el huerto, si es posible, aparta de mí este cálice. Pero que al final terminemos diciendo que no sea lo que queremos nosotros, sino según tu voluntad. Que hoy nos mostremos obedientes al Dios que es amor, para que podamos sacar de nuestro ser el yugo del pecado, de la maldad, de la mentira. Y cualquier otra cosa que nos esclavice a la condenación. Para que libres en la acción del Espíritu Santo, y dando testimonio con una vida coherente con la palabra de Dios, podamos trabajar por nuestra salvación y la salvación de muchos. El salvista decía, instruyeme Señor en tus decretos. Háblame al corazón desde tu palabra. Que las sanadas escrituras sean el camino por donde yo camine toda mi vida. Para que alimentado con tu palabra, cumpliendo con tu santa voluntad, poniendo en práctica todos tus decretos. Yo pueda presentarme ante mi familia para hablarle, de verdad, con valor, con fuerza. Y con un testimonio vehemente, convicente, que de verdad Dios existe, que reale mi vida, que guía mi vida. Y que de igual manera puede guiar la vida de todos los demás. El Evangelio es interesante. Lo leímos unos días atrás. Hoy lo leemos, pero según San Mateo. Seis veces en la Biblia aparece este relato de una forma u otra. Un detalle de San Mateo es que cuando Jesús se da cuenta que no hay que comer, le dice a los discípulos, denle a ustedes mismos de comer. De verdad Jesús no necesitaría de nosotros para hacer eso. Pero quiere involucrarnos. Pues involúcrate, por favor, en el apostolado de la iglesia. Trabaja más por las cosas de Dios. Pero involúcrate para que la gloria sea de Dios. Para que el único protagonista sea el Cristo de la gloria. Para que las almas vengan no a ti, sino a Dios. Y para que en ese tránsito encuentren sanación, liberación y salvación también. Denle ustedes mismos de comer, ocúpense del quehacer de Cristo en la iglesia verdadera y pasen por el mundo haciendo exactamente lo mismo que Cristo hizo hasta dar la vida si fuera necesario para que las almas se salven. Es lindo el detalle que dice, y los mandó a que se echaran sobre la hierba. Allí había mucha hierba. Es el grito del buen pastor que promete que llevará a sus ovejas donde los pastos brotan frescos. Siempre recuéstense sobre la hierba. Es recuéstense en fe sobre el amor de Dios. Abandónense completamente a lo que Dios quiere de ustedes. Rompan ya sus yugos de esclavitud. Sean dóciles. Lo más dóciles que puedan. Si es posible, nunca digan un no ante las invitaciones de Dios a través de los hermanos. Y lo más simple que sea, que siempre sea así, con alegría, con entrega total, que no seamos nosotros el punto de contradicción que trae división o resentimientos. Que no siempre esté buscando mi comodidad y mi zona fácil, sino que yo busque el sacrificio que entregue lo que me queda. Y cuando me pidan algo que no quiero hacer, ahí es donde primero diga sí, claro que sí, siempre sí, por Dios sí, para que de verdad sea un total abandono. Porque si solo me abandono en las cosas que me gustan o que me parecen bien o que me causan cierto placer o cierta prepotencia, ¿dónde está la ganancia? Que el abandono sea total en las pequeñeces de cada día. Que ya no tengamos que estar mendigando amores pasajeros, porque nos basta con todo el amor de Dios sobre nuestra vida y que a la vez Él quiere que sea extensivo a todos los demás. Participemos entonces de la multiplicación de los peces y de los panes, pero sobre el altar de Dios en cada Eucaristía. Es el discurso del pan vivo bajado del cielo que hoy de manera particular estará sobre este altar y al comerlo nos estaremos comiendo nuestra propia salvación. Deja que Jesús te abrace en esta mañana santa y te conduzca por el camino del bueno y tú seas signo de salvación en la vida de todos los demás. Amén. Amén.